Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Conmigo el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, licenciado Julio González. Oye, se ha dicho mucho y cifras realmente astronómicas a las que pasarían las multas por manejar en estado de debilidad. 1.000 balboas, 1.500, 2.500 y la licencia de por vida. ¿Son esas cifras las correctas? Bueno, primero que todo, buenos días a todos los televidentes. Para nosotros es fundamental hacer hincapié a la sociedad que la tendencia de estas modificaciones ha sido más bien en rigurizar el reglamento para persuadir a los conductores y que tengan una actitud beligerante en cumplimiento del reglamento de tránsito. Se ha especulado mucho sobre el tema de los montos, particularmente con la infracción de ingesta de alcohol y conducir. Y las cifras que se han vertido hasta el día de hoy son totalmente alejadas a las que se han discutido a nivel de la Junta Directiva. Más o menos rondando qué cifras están. Yo preferiría no indicar una cifra en particular porque la Junta Directiva es soberana y hasta el último día de la discusión de las modificaciones, cualquier comisionado puede proponer alguna modificación en particular, ya sea aumento, rebaja, y obviamente se tendrá que tomar en consideración y generar una discusión sobre esto. Hay una ley que es en economía, sobre todo cuando uno estudia economía fiscal, que dice entre más altos son los impuestos, menos gente los paga. Es decir, igual que las multas yo creo que entre más altas sean, más se va a persuadir a que la gente pague una coima. Es importante destacar que la Junta Directiva ha hecho un análisis exhaustivo de las modificaciones y ha sido muy prudente en el tema de los aumentos. Sí existe una tendencia a aumentar un importante número de infracciones, pero no a un nivel que nos genere otro tipo de proporción o de situaciones que no quisiéramos como autoridades que se den. Ahora bien, hay aspectos muy importantes en esta modificación, como lo es la creación de una nueva letra específicamente para aquellos que transportan cargas peligrosas, pero que no necesariamente están conduciendo un vehículo articulado, por decirte, sino aquellos que transportan cargas peligrosas, por ejemplo, para camioncitos hasta 8 toneladas, como los de tanques de gas, los repartidores de tanques de gas, para aquellos que transportan combustible, para maquinarias de equipos pesados que están desarrollando un trabajo en algún lugar. Se está creando una licencia o un tipo de letra para esta licencia de conducir, obviamente con los requisitos de los cursos especiales que da el cuerpo de bomberos para el manejo de la carga peligrosa. Quiere decir que todas esas personas que manejan carga peligrosa tendrían que pasar por un examen nuevamente. Sí, pero dependiendo del tipo de vehículo en el que van a ejercer su trabajo. También se está hablando de reducir los niveles de tolerancia al alcohol. Yo sé que este es un tema muy importante para la sociedad. Y en aspectos como el transporte público, en sus distintas modalidades, colectivo, selectivo, colegial, turismo, transportes de carga, se está reduciendo a cero el nivel de tolerancia al alcohol por la connotación del servicio que prestan y una reducción significativa en los particulares que manejan sus distintos vehículos. De forma tal que para nosotros es fundamental, es importante allanarnos a las pretensiones de la sociedad en respecto a lo que es la ingesta del alcohol, el exceso de velocidad, entre otros aspectos, para ir minimizando estas infracciones de tránsito y sobre todo generar una conducta muy positiva en los conductores. Bueno, ingesta de alcohol. Aquí mucha gente especuló que tal vez esas cámaras filmando a chicas haciendo alcoholemia no eran casuales. Es decir, se estaban haciendo con la intención exactamente de llegar a esto y decir, nosotros necesitamos subir las penas. Miren ustedes cómo maneja la gente. Mira, para nosotros la autoridad, el tema de las infracciones de tránsito no es un tema de ingresos para la institución. O sea, no es visto desde... La modificación del reglamento no es visto desde una perspectiva de ingresos de la autoridad. Sino más bien tener la suficiente fuerza para persuadir al conductor y que tenga una actitud positiva, una actitud en pro de cumplir las disposiciones del reglamento de tránsito. Cuando a finales del mes de abril nosotros le pedimos al Departamento de Infracciones Menores que nos diera estadística de las infracciones cometidas a lo largo del país hasta el día 30, vimos que existen como manejaran al exceso de velocidad. Es la segunda infracción más cometida. La primera es vehículos mal estacionados. La segunda es pasar o despasarse por el exceso de velocidad. Y se le está incluyendo en esta modificación al reglamento de tránsito lo que es asistencia a charlas por reincidencia. Todos aquellos que constantemente se les han estado poniendo algún tipo de infracción por exceso de velocidad en un momento dado van a tener que comparecer a tomar una charla por manejar a exceso de velocidad. Aspectos como este e inclusive asistencia a charlas en otras conductas que no estaban contempladas como en el hablar por celular o distraerse al conducir utilizando cualquier tipo de elemento tecnológico y lo hemos querido llamar así porque hoy conocemos el iPad, conocemos estas herramientas, pero en el futuro probablemente puedan existir otras. Y la idea es, en términos generales, generar un instrumento lo suficientemente bueno y persuasivo hacia la sociedad para que exista el estricto cumplimiento del reglamento de tránsito. Así que no es un tema económico, no es un tema asociado a ingresos a la autoridad. Nosotros somos una entidad que genera ingresos, sí, por el orden de 45, 46 millones de dólares al año, pero en servicios también, no solo en el tema de infracciones. Está el registro único vehicular que genera un importante ingreso a la institución. Porque haciendo el cálculo así, abuelo de pájaro, más o menos son 10 mil, según las estadísticas que salieron 10 mil personas que agarran manejando un cierto estado de ebriedad. O sea, que reitero, hasta 40 es el límite, ¿no? Para poder que sea una multa solamente escrita y no que te lleven el carro. Es correcto. O sea, actualmente el reglamento te genera niveles de tolerancia que hasta 40 se te pone una sanción, pero no te constituye el que te lleve en tu vehículo. De 41 en adelante se considera como ya estado de embriaguez y evidentemente te manda a que tomes una charla, te suspende la licencia. Bajo la modalidad de estas modificaciones se reducen los niveles de tolerancia y no estaríamos hablando de embriaguez comprobada, sino bajo las influencias del alcohol. La terminología, el concepto de lo que se busca a nivel de la Junta Directiva de la Autoridad cambia y deja de ser embriaguez comprobada, sino ahora bajo la influencia del alcohol. Porque probablemente con unas cuantas copas no estás embriagado, pero sí estás bajo la influencia del alcohol. Porque a pesar de ese llamado a la persuasión, la cifra de 2011, 2012, 2013 y 2014 son casi iguales. Yo no diría que existe un aumento de infracciones. O sea, no es que las personas probablemente estén cometiendo más infracciones, sino es que tanto la Autoridad de Tránsito como la Dirección de Operaciones de Tránsito, la Policía Nacional, está teniendo más presencia en las calles, más presencia en las avenidas y por ende probablemente se entienda de esta forma. Ahora bien, nosotros a través de la autoridad hemos querido hacer nuestro trabajo y es poner el tema en tapete y por eso has visto que hemos sacado estadísticas de cuántas infracciones se cometen para generar este nivel de empatía en la sociedad de la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito. Yo siento que el tema de si las damas están en más ingesta de alcohol al volante, yo siento que es un tema meramente circunstancial. Hace unos días veía las estadísticas hasta el momento y evidentemente los caballeros siguen siendo los que encabezan la lista. Así que yo creo que es todo alejado de lo que se ha querido especular. Bueno, todo depende de si en un retén o en un lugar hay alguna cámara y eso es algo aislado. Quiere decir que las cifras que se han dado no son las correctas. No son las correctas, sí hay una tendencia a la alza importante de rigurizar a través de medidas como asistencia a charlas, aumento de los puntos, extensión de la suspensión de las licencias en el caso de alcoholemia, en el caso de fuga, en el caso de piratería, pero no los montos que se han vertido hasta el momento. Bueno, por último, buses piratas, la situación status quo igual que el que existe ahora. Hemos estado haciendo supervisión de campo, medidas de seguridad, sabemos que existe un problema de movilidad importante en la ciudad y a nosotros nos toca ponderar este tema.